...son muy caros, solamente la Universidad de Díaz por este libro. Entonces, es el panorama de la licenciatura de Brasil. Hoy está la escena de la comunicación en la sesión de la Universidad de Interior. Nosotros ocupamos el quinto lugar en el ranking nacional de las demandas por grupos de la universidad. Teniendo la administración en primer lugar, así por lo que en segundo, derecho que a la carrera predominante está en tercer lugar, después de eso, que viene comunicación. Es una población estudiantil considerable, entonces, tenemos la atención, son primeros territorios, nos quieren ponerse productos a ese grupo, con más o menos 200.000 personas aproximadamente en todo el país. Y empieza cada año cerca de 60.000, y mitad donde viene, hay una deserción de más o menos. Una para cada dos estudiantes de comunicación. Y esta comunidad es una comunidad... ¿Tenéis 15 minutos más? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos una sociedad académica que es muy compleja. Una sociedad académica que tiene 14 asociaciones nacionales, de las cuales son varias interdisciplinares, paraciclinares y monodisciplinares. Entonces, pues hay una universidad que no hay tiempo de explicar cada una de ellas. La más antigua, en actualización, es Intercon, que tiene 30 años, se levantó 30 años del año pasado en el Congreso de Santos. Tenemos la BECOM, la CONFORTE, el Congreso de los Programas Nacionales de Cogrado, la PUCOM, que es una red de investigación que tiene 10 años. La Sociedad Nacional de Comunicación y Políticas, Cibercultura, Historia de los Europeos y otras más. También las sociedades monodisciplinares, que son las sociedades de cine, tanto de investigación profesional, de periodismo, de periodismo científico, de enseñanza del periodismo, Federación de Público y Comunicación Administracional. Y acabamos entonces de crear, empezamos porque esta fragmentación era una fragmentación que conspiraba contra la comunicación, porque uno peleaba contra el otro. Y cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología hacía asignaturas, diciendo que esta gente de comunicación es que leía demasiado, dejamos esperando que tienen un acuerdo de los sociólogos, los abogados, que tenían proyectos en prioridad en la asignatura de los fondos. Entonces creamos, crecemos un poco, creamos un acuerdo de unidad y tratamos de crear la Federación Brasileira de Sociedades Científicas de la Comunicación. Entonces ya está en proceso de configuración. Aprendimos un poco con los colegas norteamericanos que hicieron recientemente la misma cosa y crearon una oficina en Washington para ser logo perante el Congreso y las oficinas del gobierno. Nosotros estamos de proceso semejante. Y esta federación quiere dialogar internamente para buscar valor y cooperación y su tiempo demandar más recursos de las agentes. Ocurriendo. Bueno, nosotros tenemos una red de comunicación internacional que tiene tradición, con Telafatis, con Usofón, con varias entidades. Y yo quería, para concluir, decir que Interpol tiene una política que ha tomado como marco teórico la teoría de Samuel Hacham sobre el choque de las civilizaciones, trabajando con la hipótesis de los países parientes. Y intentamos desde hace 20 años pelear por el espacio iberoamericano. Y más una vez quiero decir que Miguel de Moraes ha sido el único que en aquel entonces nos ha dado apoyo y enviado charles de Mateo y Enrique Sateras para hacer una exploración en el territorio brasileño junto con las normas latinoamericanas. Los portugueses no creíen la idea y tampoco los de Madrid y otras regiones no creían. Pouco tiempo después tuvimos el apoyo del Congreso. Y ahí entonces empezamos a hacer congresos iberoamericanos con la intención de crear un espacio que fuera más amplio que el espacio latinoamericano, el espacio lusófono. Este es el momento que vivimos, o sea, de creación de esta comunidad. Hoy por la mañana tuvimos una reunión justamente con la intención de crear una confederación iberoamericana a partir del protocolo de Guadalajara y concretando, antes que mi colega me diga que tengo cero minutos, la situación que proponemos es la siguiente, o sea, Brasil ha vivido durante 20 años y hemos invertido mucha energía, muchos fondos en la participación de la comunidad científica internacional. Creemos que nuestra vida es esta, que tiene presencia en la comunidad científica mundial. Pero la comunidad científica mundial es una comunidad anglófona, no en el sentido de la lengua, que es natural desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la agenda. Y nosotros entonces proponemos crear esta confederación iberoamericana en el sentido sobre todo de usar el idioma común que es el comunión. Son dos lenguas que uno abre y el otro entiende o hace que entiende. De esta manera, tratándonos de integrar. Y la meta es justamente hacer un trabajo más o menos contra el remonte, en el sentido de que debemos continuar con el punto de vista de la comunicación científica nacional, pero tenemos desafíos con el protocolo de Bologna, los protocolos del Banco de la Mecana de Desarrollo, que nos tratan de agrofonizar compulsoriamente. Y yo creo que hay que resistir a eso. Y ese es el momento que yo creo que España tiene un papel crucial para desarrollar en la creación de esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Marquez de Melo. Vamos a continuar conforme al programa. Tiene a continuación la palabra el profesor Diciot-Pierre. Como al solito, parlerá en italiano lentamente, porque no es muy contento de ser estado invitado a esta tabla rotonda, no solo porque yo he tenido la fortuna de frequentar, desde muchos años, el ambiente científico universitario, español y latinoamericano, pero sobre todo porque pienso que una más fuerte y mejor cooperación entre la España y la América Latina sea una cosa muy importante para toda la Europa y en particular para la Europa Latina. Y yo también porque. Entonces, cualquier iniciativa en esta dirección vende no solo a mí, sino a mí, sino a mí, muchos de mis compañeros no españoles, muy interesados a este caso. Yo no quiero hablar de discursos generales, pero voy a organizar la atención en cuatro o cinco aspectos de la cooperación que podrían ser mejorados o activados y que podrían favorar, no solo la España, sino también el resto de Europa. Un primer aspecto es el de la formación dottorada, que se lo que se llama posgrado, creo que en este punto hay que encontrar la posibilidad de periodicamente confrontarse todas las universidades que han actividad de posgrado, para ver cuáles son los best practices, cuáles son los modellos que están evolviendo, qué tipo de escambios se podrían tener entre los dottorados, qué tipo de oportunidades es mejor ofrecer a quien fa lo estudio dottorado para comenzar a formarse a la profesión del recercador y del docente. Es una cosa que podría ser muy importante y que veo, por ejemplo, desde mi punto de vista, en Italia, en España y en otros países, es muy limitada y el trabajo del dottorado es un trabajo muy individual con el propio director de la profesión y al máximo all'interno del ambiente de la universidad. Pero hay un poco de pasarela que facilitan los rapportos del dottorado. Y ahora, hay un ocasión, una vez en los dos años, en los tres años, en los escuelos o en los universidades donde hay ciertas actividades de dottorado se encuentran, se cambian experiencias y, sobre todo, elaboran oportunidades para mejorar la selección y la formación del dottorado. Creo que sea una cosa muy importante porque, como todos sabemos, estamos andando hacia un mercado de la investigación de los estudios universitarios que, evidentemente, es siempre más internacional. Y, entonces, nosotros, latinoamericanos, permitetemi, europeos, dobbiamo veramente puntar a formar dei quadri de la investigación y del diseñamiento universitario que sean en grado de ir a trabajar en cualquier universidad de los Estados Unidos o de la Inglaterra como de la India y de la Cina tra 4, 5, 10 años. Y, esta es una reflexión que creo que sea necesaria de hacer todos juntos porque creo que todos nosotros desde este punto de vista debemos hacer un salto de calidad. Es decir, pasare de un mercado linguístico o territorio o un mercado mondial anche desde este punto de vista. Esta es la primera cosa concreta. La segunda cosa concreta riguarda le metodologie de la Cina yo creo que no existe un unico modello de metodología qualitativa o quantitativa que la scienza de comunicación ma i modelli di ricerca le metodologie de ricerca son molto legate anche alle culture alla struttura familiare dei paesi agli stili di vita agli stili di consumo al modo di stare insieme e noi oggi invece utilizziamo molto delle metodologie che sono un po' unificate a livello internazionale credo che e l'altro discorso che uno di voi citava questo problema che si evoca sempre ma non si realizza mai della interdisciplinarità nell'approccio della ricerca tutti noi parliamo di interdisciplinarità ognuno poi continua a applicare la propria etodologia senza avere delle esperienze concrete e costruttive di lavoro congiunto tra sociologi psicologi economisti tecnologi che riescono veramente a costruire un approccio multidisciplinare a uno stesso problema anche su questo terreno credo che la cooperazione tra i cercatori latinoamericani spagnoli europei potrebbe far fare un passo avanti nel senso che anche in questo caso si potrebbe trovare un'occasione periodica non ogni anno ma ogni due anni ogni tre anni magari in occasione del congresso di Fedafax non lo so per dedicare una riflessione a che tipo di nuove metodologie nei vari paesi si sono sperimentate e cosa si può condividere da questo punto di vista perché anche sul piano della metodologia io credo che soprattutto le scienze della comunicazione che è un campo relativamente nuovo della ricerca scientifica rispetto ai campi più tra i sali ha un terreno ancora di sviluppo molto importante davanti a me ho la mia sensazione che dal punto di vista delle metodologie chi fa ricerca anche al campo di creazione ha ancora molte cose da scoprire da fare per poter affrontare con gli strumenti giusti i problemi che si pongono sia quelli pensionabili ma anche quelli nuori un terzo aspetto che credo molto importante e qui entra un tema che non deve essere polemico rispetto al mondo ma deve essere competitivo è quello delle pubblicazioni peer review oggi per esempio nei concorsi universitari in Svizzera e in molti altri paesi europei chi non ha pubblicazioni su riviste o edizioni peer review non è preso in considerazione mi rendo conto che per esempio io ho moltissime pubblicazioni in Italia in Spagna e in America e in Argentina dal punto di vista universitario in alcuni paesi non contano nulla dico nulla non vengono prese in considerazione e questo è il caso mio ma è che credo che sia il caso di molti di voi in molti paesi se uno non ha pubblicato in riviste peer review non conta niente allora siccome le riviste peer review sono prevalentemente il mondo anglosassone per ognuno di noi vuol dire dover esprimersi dal punto di vista scientifico in una lingua che non è nostra e per quanto noi dominiamo bene non è il mio caso purtroppo l'inglese ci sarà sempre un gay del 20 del 30% perché non è la nostra lingua allora cosa concreta perché non riflettiamo insieme su come veramente strutturare 3, 4, 5 pubblicazioni in America Latina in Spagna in altri paesi europei non anglofoni riviste scientifiche ben strutturate sul modello peer review dove si possa esprimere la propria lingua e quarto punto che vengono prese in considerazione nelle classifiche internazionali perché anche qui chi non pubblica l'inglese non partecipa alle classifiche lo stesso ognuno di noi ha centinaia se non fosse più di citazioni in Italia in Francia in America Latina in Spagna le citazioni di questo tipo non vengono prese in considerazione nel mercato internazionale della ricerca scientifica credo che sia l'esperienza di tutti voi è possibile cioè è una cosa assolutamente assurda allora lavoriamo tutti insieme per affiancare alle sacrosante importantissime classifiche fatte al 95% o su riviste pubblicazioni anglosassone una classificazione fatta sulle pubblicazioni scientifiche non anglosassone spagnole francesi italiane brasiliane eccetera eccetera e questo è un passaggio essenziale per veramente aprire il mercato internazionale della ricerca scientifica dell'insegnamento universitario a tutti i nostri studenti a tutti i nostri e se non facciamo questo imponiamo allora a quelli che possono hanno fortuna di andare a affidare in Inghilterra e fare il dottorato là non vede qua perché se no questo passaggio è bruciato allora secondo me anche questo è un terreno su cui si può riflettere si può lavorare in stretta collaborazione importantissima con l'America per individuare come in che modo in che tempi si possono individuare alcune di queste pubblicazioni magari che già esistono e che basta upgrade da questo punto di vista e poi la stessa cosa creare una struttura di classificazione scientifica delle citazioni in modo tale da avere anche noi delle classifiche che sono comparabili e sono accettate nel mondo internazionale a un parere di classifiche anche lo sasso e guardate è molto importante perché io negli ultimi anni Michele Demorato lo sa bene ho stretto rapporti in collaborazione con la Cina allora il mondo cinese il mondo indiano lo leggiamo tutti i giorni sul giornale si stanno aprendo anche da questo punto di vista incominceranno a essere domandanti di docenti nel campo delle comunicazioni e lì è un mercato uno sviluppo incredibile ma se noi non ci diamo da fare per creare dei parametri di valutazione scientifica dei nostri studenti dei nostri dottoranti rischiamo che quella parte del mondo non guardi a noi all'America Latina alla Spagna all'Europa Latina per chiamare no? così come gli scambi saranno più difficili quindi io credo che anche questo sia un terreno importante almeno anche per il resto dell'Europa e su cui veramente si potrebbe fare un lavoro tutti insieme anzi l'unica possibilità di farlo è di farlo tutti insieme se no diventerebbero delle piccole parrocchie e che farebbe fare secondo me un salto di qualità sia al nostro insegnamento sia alla nostra formazione e soprattutto ai giovani che si formano nella nostra università e che inevitabilmente devono guardare al mercato mondiale grazie